A ver, el tuto ¡Un togepi me ha quedado venido! Y ahora huye, cobarde ¡Rata! Muy buenas muchachos, muchachas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, yo soy Nintengay Y en este vídeo lo que vais a ver es Cómo atrapar a un togepi Lo primero que tenéis que hacer Es venirse A la costa cobalto Y os venís a esta zona Donde está Albufera tapuzón Aquí, donde está Una planta que había aquí, que ya he cogido No tiene pérdida Aquí salen los togepis Y sale uno, cuando lo capturas al rato Sale otro Entonces lo único que tenéis que hacer es ir con sigilo Que no detecte Y lo atrapáis Cuando le deis y se escapa Os ocultáis bajo el césped Y ya está Así que nada más Muchachos, muchachas No olvides suscribirte Para más tutoriales De Pokémon Legendas Arceus Bye, bye